bienvenidos al canal cámara de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial que vamos a compartir vamos a aprender cómo utilizar las alarmas de los deberes en los deberes dependiendo del costo y de las funcionalidades puede venir o no venir la opción alarmas las alarmas es un físico que se encuentra en la parte de atrás de él debe él vamos a utilizar un deber es de marca de agua tenemos un detector de movimiento como lo tenemos en la casa lo que tenemos en el trabajo de marca de ss entonces el objetivo principal cuando el detector de movimiento de ss cuando se ese movimiento va a enviar un mensaje en el monitor y va a hacer un viaje hasta la ventana número 4 ese es el objetivo tengo puesto el sensor de movimiento a través de dos cablecitos lo conecto al deber y cuando él detecta un movimiento me va a salir en la pantalla que está conectado al deber me va a salir un mensaje y se va a desplazar hacia él la ventana número 4 tengo el ds c lc 100 p y tenemos el deber en la parte inferior en la parte posterior voy a disponer de salidas y va a aplicar de la red de entrada en lo que viene a ser la primera fila en los deberes de agua te está indicando la forma como viene a ser la salida y en la segunda fila viene a ser la entrada en este caso nosotros vamos a utilizar la segunda que es una entrada porque porque estoy un dispositivo que va a entrar información en el deber como también puede ser por ejemplo un botón de pánico entonces tengo aquí es abierto que viene a ser la parte del detector de movimiento en la parte interna yo tengo tenemos como detectar perdón tenemos positivo y negativo que vendría una fuente de 12 voltios y me dice que las opciones que tienen normalmente abierto como normalmente cerrado zona 1 y zona 2 en este caso este dispositivo este detector de movimiento viene normalmente close cerrados se de close entonces yo voy a colocar 2 2 cables que viene a ser de un de red que los cables de red tenemos común que va a ser de color naranja y blanco naranja vamos a tener normalmente cerrado entonces como habíamos conversado nos vamos a centrar en la fila 2 que viene a ser lo que es entrada y vamos a jugar con esto esto viene ese conexión a tierra y tengo cuatro opciones de poner diferentes dispositivos a entrada lo que viene es el alarma tengo el detector de movimiento tengo corriente perdón tengo común que viene a la parte de tierra en la segunda fila me dice que es tierra verdad y tengo close cerrado que viene ese perdón sé que viene a ser común lo va a colocar a tierra y normalmente cerrado le puedo colocar en cualquiera de estas cuatro alarmas entonces en este caso yo le estoy colocando en la número 2 estoy colocando en la número 2 y en el deber en el firmware normalmente voy a tener lo que es normalmente cerrado normalmente abierto con respecto al tipo esto tienes que tener una relación dentro de evento tengo local alarma tengo en el canal número 2 el canal número 2 tengo evento local la alarma el canal número 2 estoy diciendo que el tipo va a ser normalmente puede ser abierto o puede ser cerrado como conversamos puede ser abierto y cerrado en esta oportunidad como yo sé que es cerrado como yo sé que es cerrado debo de tener seleccionado la opción cerrado para que él me pueda enviar un se me pueda desplazar por ejemplo a la ventana número 1 2 y 3 yo le pongo aquí en este caso como le dije el número número 4 y le estoy diciendo que también me muestre un mensaje estoy diciendo que me muestre un mensaje con eso es yo le digo que cuando se me active la alarma número 2 me muestre un mensaje y se desplace a la ventana número 4 y normalmente el encuentro como cerrado normalmente cerrado esto es lo que sucede cuando ya está esto es lo que ve el operador espero que esté claro haciendo un resumen tengo el sensor de movimiento tengo lo que va a poner en el deber como tengo normalmente cerrado le digo el deber que es un dispositivo normalmente cerrado debe haber una coincidencia entre los dos si es abierto hubiera sido abierto en este caso es cerrado como bomba tierra normalmente cerrado también lo vuelo con el deber en cualquiera de las alarmas una dos tres y cuatro en esta oportunidad le puse el número 2 espero que les haya gustado no se olvide suscribirse mi nombre es héctor en nosotros estamos constantemente mandando vídeos informativos cómo mejorar los deberes gracias por la atención prestada saludos